200 niños y niñas pertenecientes al proyecto Erradicación del Trabajo Infantil del Centro Municipal de Asistencia Social San Juan Bosco ya disfrutan de las colonias vacacionales organizadas por el Patronato de Amparo Social Municipal. Lo cual les da la oportunidad a estos 200 niños que habían perdido la esperanza y que creían que el trabajo infantil es un proceso normal de crecimiento personal. Sin embargo, las políticas públicas generadas desde el Estado y el compromiso responsable de quienes estamos al frente de las instituciones, damos la mejor respuesta de lo que significa justicia social. Los menores durante 23 días podrán vivir nuevas experiencias con actividades lúdicas, artísticas y deportivas dentro del periodo vacacional junto con personal capacitado en los diferentes ámbitos. Las diferentes actividades se llevan a efecto con la participación de profesionales en diversas ramas, en donde la creatividad, las destrezas, el desarrollo psicomotriz, los juegos lúdicos, contacto con la naturaleza, la cooperación, el trabajo en grupo, la solidaridad, serán fundamentales para el perfeccionamiento integral de los infantos juveniles asistentes. Por su parte, Patricia Caro destacó las acciones conjuntas que se ejecutan entre el municipio de Loja y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para terminar con esta problemática. Decirles que realmente esperamos y anhelamos que cada vez este esfuerzo que vamos haciendo de manera conjunta podamos tener menos niños y niñas, sobre todo violentados sus derechos, y podamos tener más niños y niñas alegres, niños y niñas líderes, niños y niñas que lo que hagamos hoy, mañana, sin duda alguna serán excelentes seres humanos. El Patronato de Amparo Social Municipal con estas jornadas busca contribuir a la protección y bienestar de la población vulnerable, generando oportunidades que mejoren su calidad de vida.